El Ministerio de Sanidad ha notificado 31.428 nuevos contagios de COVID-19 durante el fin de semana, de los cuales 2.957 corresponden a casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados durante la pandemia ascienden a 671.468. En cuanto a los fallecimientos, el departamento de El Salvador ya ha sumado 168 muertes, con lo que el total se sitúa en 30.663. Estamos comprometidos con la información.